¡Suscríbete al canal! Si usted va a una institución público-privada y de repente el empleado que está ahí lo atiende de mala gana, de mala manera, porque tal vez la noche que tuvo no le fue muy bien, a lo mejor anda medio desvelado. Por eso es que nosotros aquí tenemos su programa Denuncias para que usted nos llame y nos diga qué es lo que está pasando. Saluda a mi compañera Dilsey Paz. Así es, muy buenos días compañero Gustavo Ramos y muy buenos días a todos los televidentes de HCH Televisión Digital. Hoy venimos cargados, cargados de ánimo para que usted pueda ser su voz, su voz en su colonia, su voz en su trabajo, en donde usted quiera denunciar. Gustavo, es muy importante utilizar la línea telefónica 22 16 76 00. Aquí nosotros estamos atentos para escucharlos. ¿Cómo venimos hoy, Gustavo? Pues venimos con la, como dice usted, con todo el entusiasmo. Oiga, Medil, si ya llegó la hora cero. Llegó la hora cero porque el que hoy no le pagaron en una institución de gobierno ya no le pagaron. Se fue churro. Se fue churro. Prácticamente tiene hasta las 4 o 5 de la tarde que le puedan dar una respuesta. Y si no, pues amigo, va a tener que ir a quitar fiado. No salió y no comió. Y si no, va a tener que ir a empeñar algún... No, yo no estoy de acuerdo con eso, que para que usted salga y empeñe las cosas. ¿Y cómo va a estar en la casa boca seca? No, si no, no. Si no tiene, no tiene. Y en la casa nunca faltan el arroz y los frijoles. Ah, falta el líquido. No, Tavo. Hace falta la comidita. Ahí no estoy de acuerdo con usted. La jardina, ¿verdad, mi amigo? Ah, el arrocito. Uno se acomoda lo que tiene, Gustavo, y si uno no tiene, no tiene. No tiene. Así que, mire, y el que esté en empresa privada tiene la oportunidad todavía el lunes, el martes y el miércoles. Y el miércoles. Miércoles a mediodía. Creo que el miércoles todavía están abiertos, hasta el medio día van a estar abiertas algunas instituciones bancarias donde usted puede ir con la tarjeta de débito, puede ir a sacar o el chequecito que le tiren, pues puede sacar. Y si no... Y que se ponga a pila, ¿verdad? Porque los bancos van a estar... Sí. Y si no, hay que ir a buscar el amigo que le preste. No, 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 no. Si es usted buena paga, ¿verdad? Sí, usted buena paga. Y si no, pues aquí, mire, le vamos a dar la oportunidad que hoy nos mande el mensajito en el 1220 o también nos pueda de hacer la llamada. Vamos a hacer las llamadas rápidamente para que la gente pueda cobrar, la gente nos pueda dar a conocer lo que está pasando. Y si hay abusos, si hay abusos de los transportistas, si hay abusos de ahí que le están metiendo las cosas cara, en este momento hagámoslo, no hay problema. Ahí tenemos las líneas telefónicas para que usted las pueda utilizar y nos pueda recorrer todo acá. Me dicen por aquí. ¿Cómo cree usted, Dilsi, que Tavo va a estar incentivando a la gente a enchurucarse en deudas? No, no. De que tampoco está obligando. Colón. Colón y Estis, me digo, don Walter. Está dando una idea. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi amiga. Antes de escucharlos y verlos. Le escuchamos. Fíjense que solo quería, bueno, hay una persona del Seguro Social que es para médicos, que yo le hice el favor de prestarle 6.000 lempiras desde el 25 de octubre de 2012. ¿100.000 lempiras? Sí, 6.000. ¿6.000? Y la última vez que me abonó de los 6.000 fue el 4 de abril del 2013. ¿Cómo se llama esa persona? Mira, démoslo de ir solo. Dígalo. Entonces, fíjense que no, solo para comunicarles esto de que él no me volvió a pagar. Dígame el nombre. Si se llama Gustavo Ramos, dígalo aquí, no hay problema. Se llama Marvin Hernán Pavón. Marvin Hernán Pavón. Sí, él es para médicos del seguro y como ya me cansé de buscarlo, pues si quiera que se dé cuenta de que yo lo estoy. ¿Cuánto le pagó? 6.000 le presté. ¿De los 6.000 cuánto le pagó? Y solo me dio 1.000 en abril del 2013. ¿Le debe 5? Le debe 5. ¿Y le va a cobrar réditos? Sin réditos ni nada, todavía le dije, párenme que sea el capital y nada. ¿Le va a cobrar usted o no quiere que le cobre yo? No, no le va a cobrar, dice, réditos no, pero los 5.000 cobre. ¿Qué le cobre yo? ¿Lo va a dar usted, amiga? Ah, si usted puede, pues. Mira, permítame, pues. Marvin, vos Marvin, vos Marvin Hernández. Sí, Marvin, vos Marvin Hernández no has desgraciado, hombre. Vos ganas pistillo, ahí te pagan el seguro, pagarle a la señora, hombre. Este es el momento que debes poder salir de la deuda. ¿Qué necesidad tienes que te anden cobrando por la tele? Ah, desacreditando tu familia, ¿ah? Ahí va a llamar tu hermano, ahí te están cobrando al aire, vos. Ahí te va a cobrar la mujer. No, hombre, no seas así. Muchas gracias, amiga. La agradezco, gracias. Que le pague el dinerito a la amiga para que ella pueda salir a disfrutar, pues. Pues sí. Porque eso sí es de ella. Pero es que es prestamista, porque es que si yo no le corro, por eso es que andarle prestando a cualquiera. No, no se puede, Gustavo. Y yo siempre digo, el que va a sacar una deuda, que se atenga, que tiene que pagar. Y si usted no sabe cómo pagar y no tiene los recursos, pues no se endeude. Vamos con llamadas desde Campamento Lancho, buenas. Buenas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, caballero. Ah, mi amigo, ¿qué me cuenta? Buenas. Buenas, cuéntenos. No, bien, gracias a Dios, aquí saludándolos y viéndolos. Y a usted le pagaron, amigo, ¿usted tiene pistillo para pasarla? No, ahí estamos, a ver si queremos hacer una sopita de pescado, a ver qué tal la pasamos en esta Semana Santa. Pues yo ya estoy listo, yo fui donde Alejandro Turzi y me dio dos pescaditos ahí. Pero ya le arruinaron el primero. Ya me arruinaron. Y están riéndose allá. Vamos con un informe especial, este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Operativos combinados de las fuerzas de seguridad de nuestro país han hecho decomisos importantes de arma. Exactamente en qué lugares se está realizando esta operación. Vamos con el capitán de navío, José Domingo Mesa, de las Fuerzas Armadas. Capitán, buenos días. Muy buenos días, licenciado. En efecto, informamos como primicia a este noticiero que las Fuerzas Armadas de Honduras, por medio de la Fuerza de Tarea Maya y Chortiz, en las últimas horas, mediante fuertes operativos de impacto en el municipio del Paraíso, en el departamento de Copán, y después de dar persecución a personas que iban a bordo de estos vehículos y que posteriormente se dieron a la fuga, dejando los vehículos abandonados, un Toyota Forerunner con placa PET-737GPC. En el momento de su abandono, las Fuerzas de Orden, las Fuerzas Armadas, miembros de la Fuerza de Tarea Maya y Chortiz, encuentran cuatro fusiles AR-15, dos fusiles AK-47, una fuerte cantidad de munición, e igualmente diferentes tipos de armas, e igualmente también un vehículo Forerunner color negro con placa de nacionalidad guatemalteca. Igualmente en este operativo se han decomisado una serie de tractores, vehículos, e igualmente una cantidad de equipo para construcción, igualmente un lote de ganado, aún sin contabilizar, porque esta noticia se encuentra en proceso de desarrollo. Queremos también informar a la población que como parte de este operativo de impacto llevado a cabo por la Fuerza de Tarea Maya y Chortiz, con la República de Guatemala, están en salida de detenidos la señora Oralia Juárez, de nacionalidad guatemalteca, y también la señora Mirta Esther Juárez, de nacionalidad guatemalteca. Queremos manifestar a la población que esta noticia está en proceso de desarrollo, porque los operativos aún continúan, y en las próximas horas estaremos dando más avances sobre esta operación de impacto que está llevando a cabo las Fuerzas Armadas de Honduras. En tal sentido, las Fuerzas Armadas continuarán con los operativos en esos sectores de responsabilidad, la Fuerza de Tarea Maya y Chortiz, y siempre con la intención de combatir el narcotráfico, los crímenes organizados y otros delitos, delitos conectos que se llevan a cabo en esta área fronteriza de nuestro país, licenciado Matamoros. Bueno, muchas gracias al capitán de Navillo, José Domingo Mesa, vocero de las Fuerzas Armadas de nuestro país, en este operativo que se realiza en el occidente de Honduras, donde hay decomisos y también hay personas detenidas, pero todavía no termina este operativo. Mientras tanto, nosotros regresamos a las denuncias y noticias con Dilsey y Gustavo Ramos. Adelante, Gustavo. Gracias a nuestro compañero Pablo Gerardo Matamoros, que está ahí en coordinación de noticias, y aquí no se nos va ni una. Sí, y a que nos fueran, la gente prefiere ver... ¿HCH? HCH, la vez pasada me dijeron, ¿ya pasaron los del canal? Ah, le digo, no, pero es que nosotros queremos ver HCH. Claro. Sí, entonces, claro, mire, si nosotros no estamos ahí en el momento porque el que mató o el que va a matar, no nos dice, pero si nosotros nos dice, ahorita vamos a hacer el... Ajá, vamos a hacer la escena, entonces, ahí estuviéramos. No, porque, Gustavo, si nos comunicaran tendríamos que evitarlo, no permitir que suceda eso. Ay, qué va a ser, y el que está instruido, el que está instruido, ¿no? Lo que sí es que cuando la noticia llega a nuestros oídos rápidamente, los periodistas en actividad se trasladan, Gustavo, porque aquí pila, ¿verdad? Sí, pero recuerde, don Newman, que aquí hay gente que piensa diferente a usted y hay otros que están de acuerdo con lo que usted piensa. Cada cabeza es un mundo. Y hay mundo, y hay cabezas que no hay en el mundo. Y hay que aprender a respetar. Ni a departamentos, ni a aldeas, ni a caseríos. Qué barbaridad. Sí, sí. Hoy viene Pedro Filudo, ¿verdad? Yo quiero escuchar denuncias donde le están respetando el descuento a la tercera edad. Yo quiero ver dónde no le están cobrando mucho, porque hay gente que le están cobrando de origen a destino. De origen a destino, si un bus va desde usted, usted va para Choloteca, aunque usted quede en Sabana Grande, le corran. Y no se puede. Una comunicación desde Florida, Copán. Muy buenos días. Yo quiero hacer una denuncia. Hágale, caballero. A los que venden diaria con la clandestina acá en Florida. Ajá, ¿qué pasa? Mire, aquí hay dos máquinas puestas por la loto, ¿verdad? Ajá. Y a eso le han quitado el negocio. Y yo estoy diciendo esto porque hay familia de uno de ellos. Entonces, aquí hay una persona que tiene dos puestos de negocio venta de diaria. Y un ambulante que la anda así, ¿verdad? Ajá. De casa en casa. Ajá. Y entonces le ha quitado el derecho a los de la loto. Esa es mi denuncia y ojalá les esté escuchando los de las empresas lotos para ver qué oficio pueden poner sobre esa persona que le está quitando el derecho a los de la máquina. A propósito, ayer hablé con alguien de que vende esa lotería así apuntada, que le dan un cartoncito ahí y le dicen por 10 lempiras le dan 1.500 o algo así. Entonces... No, por 1.000 lempiras le dan... No, por 20 lempiras le dan 1.600, fíjate. 1.600. 1.600 lempiras más que lo que da la máquina, ¿verdad? Que la máquina por 10 lempiras le da 600. 600, ¿verdad? Y a él por 10 lempiras le da 800. O sea, que está bueno el negocio. ¿En verdad que no se hay el 02 y el 11, usted? No, no sé, sí, sí. A mí me dijo... Se venden ahí sin límite. A mí me dijo un amigo allí que está haciendo unas tomas en una colonia y me dice, ¿cuál es el número que usted ya realmente ya no lo vende? El 02 y el 11, me dijo. El 11, exactamente, ese no tiene venta. Entonces que las personas busquen los números que caen más seguido. Bueno, Flor del Campo, buenas. Buenos días. La Flor del Campo. Ajá. Quiero poner una denuncia. Adelante, le escucho. Ahí está contra ustedes mismos porque ustedes están diciendo ahí que ustedes están antes de poder ocurrir el crimen. Entonces, quiero decirles que no creían la brujería, pero ahora sí creo en la brujería porque creo que ustedes son brujos para estar en esos lugares antes de que ocurra el crimen. Si pudiéramos. No, gracias por la comunicación del caballero, pero tampoco nos dijimos así. Nos dijimos así. Buenos días. Colón del sitio, buenas. Sí, buenos días. Hola. Yo quería denunciar un nuevo impuesto de guerra que ha sido puesto por el gobierno, promoviendo el turismo. Antes no se pagaba impuesto por subirse a un ferry. Y ahora sí. Ahora se paga un dólar por subirse a un ferry. Un dólar de impuesto. Esta es la promoción del turismo que está haciendo el gobierno. ¿Un dólar por persona? Un dólar por persona. ¿Y de ida y regreso? De ida y regreso. Un dólar de ida y otro dólar de regreso. O sea, son dos. Son dos dólares. ¿En qué lugar es esto usted? En cualquier ferry que usted se suba de Ceiba para Ruatán o para Cayos Cochinos o para Utila, Guanaja, le cobran un dólar por subirse a un ferry. Un dólar por persona. Eso yo lo considero que ya es un impuesto como extorsión, como impuesto de guerra y expuesto por el gobierno. Y le comento que hay una campaña que está implementada por el gobierno de la república en este verano 2019 y se llama Honduras te espera. Conózcala y visítela. Pero se llama también impuesto de guerra, impuesto de extorsión, porque en estos tiempos donde hay más turistas, más bien deberían de quitar los que ya están en los aeropuertos. Pero hay impuestos aeroportuarios y ahora hay impuestos en los ferries. Esa es la promoción que da el gobierno del turismo. Bien. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Me dice aquí alguien que le pida al PANI que, por favor, no le deben, dice, ningún sueldo, ningún salario, pero sí le piden que le tire el 24 en el PANI. La gente anda buscando pistos. La gente anda buscando pistos. Que le tire el 24 en el PANI. Hay gente que está desesperada, Gustavo. Y a como dé lugar, van a tratar de conseguir dinero para irse para las playas. Y después los vienen quemados, cansados y con la deuda. Otra comunicación, San Ignacio. Buenos días. Buenos días. Fíjense que yo voy a poner una denuncia con el depósito de PECTI del Porvenir, el señor Moreno. Ajá. Este señor, fíjense que yo soy distribuidora de PECTI, en San Ignacio, y todos los frescos que salen malos porque están saliendo disipados, este señor no los cambia. ¿El qué? ¿El qué no cambia? ¿El qué no cambia, señor? Los refrescos. Amiga, se fue. Otra llamada desde Talanga, buenas. Se fue. Buenas. Buenos días. Ajá, mi amigo. Sí, dice que hablamos de Talanga. Buenos días, hablamos de Talanga. Buenos días, mi amigo. Cuéntale. Hay un problema enorme. Ajá. Mire, la nueva ENE ha implementado un sistema de darle una nota al dueño de casa para que se lo firme y le autorice que le cambien el contador. De un digital, de un contador normal a un digital. Y eso es ilógico, ¿va? Porque hay casos que no tenemos problemas. Y entonces nosotros no vamos a permitir que nos pongan un digital ya programado por el que tenemos y pagamos lo que consumimos, ¿va? Ha habido aumento bastante en la energía. Nos van a seguir ultrajando los bolsos de esa forma. Es incorrecto, ilógico e inaceptable, ¿va? Fíjense que en cuanto a esa denuncia, ayer me enviaron una imagen que dice que están llegando a las casas y dejan un aviso. Aviso de no lectura del contador. Entonces, eso quiere decir que el contador no sirve para que dejen que cambien el contador. Entonces, no hay opción porque, como dice, aviso de no lectura y no les dejan el recibo con el cobro. O sea, tienen que dejar que lo cambien. Y hay colonias que no dejan entrarle en las riendulas. De colonias. Hola, Chito Lloro, buenas. Muy buenos días. A mi amigo, ¿cómo está? Muy buenas. Buenas, buenas, Diego. Le escuchamos. Quiero denunciar a don Eduardo Maldonado. ¿Por qué? Sí, fíjese que le he puesto un montón de mensajes por WhatsApp. Yo tengo el número de él y no contesta ninguno. ¿Será que no los lee? Porque yo quiero darle una recomendación ahí para el canal, para mejorar un poco. Fíjese, fíjese que para entrar a esta línea telefónica es un poco difícil. Entonces, ya días estoy llamando yo y no me cae la llamada hasta hoy. Pero yo le quiero recomendar a don Eduardo que ponga un teléfono tigo fijo ahí. Un tigo fijo para que le dé más facilidad al televidente. Yo soy comunicador social en Olanchito. Tengo 39 años de trabajar en los medios de comunicación. Y un tigo fijo le facilita la comunicación a cualquier medio de comunicación. Ah, caballero, solo que en esta línea que nosotros tenemos caen 100 llamadas. Ahí solo caería una. Por eso mismo. La gente llamaría de tigo a tigo. Lo que pasa es que ahí solo tendría la oportunidad, escuche bien usted, de que entrara una llamada, nada más. Y aquí nosotros tenemos oportunidad de que caigan 100 llamadas. Por lo mismo. Saca una llamada de tigo fijo. Sí. Saca una llamada de tigo a tigo. Saca una llamada del teléfono de línea fija de Ondutel. Bueno, pero en este momento lo están escuchando los amigos de producción ahí. Vamos a tomar en cuenta su... Sí, correcto. Le felicita más a uno como oyente. Así es. Sí, vamos a tomar en cuenta ahí. Y aquí nosotros dependemos de lo que el televidente quiere, pues. Así es, Gustavo. Altos del Trapiche, buenas. Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí de Altos del Trapiche le estamos... Bueno, ya días queremos comunicarnos con ustedes. Ajá. Para ver en qué nos pueden ayudar. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen? Aquí hay dos negocios que están enfrente de la primera cancha, no, de la segunda cancha de Altos del Trapiche. Uno se llama el Mercadito Mirna y el otro Mimí. En el del Máster, en la otra esquina, también se llama la esquina. Bueno, pues, mire, ellos venden cerveza y yo creo que en los mercaditos es prohibido. Aunque ahí tienen un rótulo que dice, se vende cerveza para llevar, ¿verdad? Sí. Pero ellos mismos le dicen a los clientes, ahí se la puede tomar enfrente de la cancha. Y mire, usted puede verificar esta denuncia en el 911, que los vecinos ya estamos cansados. Porque se hace como cantina ahí. ¿Los mandan a la cancha donde la gente? Sí, enfrente a beber, carros con unas musiconas que no lo dejan dormir a uno, unos escándalos. La otra vez vino la policía, que ya se llevaban a un muchacho, nos lo soltaron y desde ahí medio se ha calmado la situación. Pero no termina de calmarse porque ellos siguen vendiendo bebidas alcohólicas ahí. Y ahí llegan a comprar niños, madres, venden comida también. Pero ellos venden a toda hora, venden la cerveza ahí. Es un estanco clandestino. Esto es en la calle principal, ¿verdad? En la calle principal del Trapiche. Sí. Y los dos mercaditos están enfrente de la segunda cancha. Y esa segunda cancha es como que fuera una cantina. Así de sencillo. O sea que no es cancha, no es para que las personas vayan a jugar, sino que para ir a beber. Para ir a beber. Uno ya sabe que a cierta hora uno ni sale porque ahí es un montón de carros de muchachos de la universidad o de la gente que vive en alto del Trapiche de Tapas, de más arriba, bajan a beber ahí. Representa un peligro. Y se quedan bebiendo ahí. Y viera si usted viene a hacer un reportaje sobre esa orilla de esa cancha, llena de botellas de cerveza. Bueno. Muchas gracias. Y quitaramos que nos ayudaran porque, mire, yo, bueno, paso llamando a la alcaldía para ver cómo está ese permiso de esa gente. ¿Por qué venden bebidas alcohólicas ahí? Ahí se emborrachan, gritan, se escucha a medianoche los musicones de los carros, la gente riéndose a carcajadas, que parece que no lo dejan dormir a uno. Y ojalá que fueran los viernes, viernes o fin de semana. Los martes, un relajo. Miércoles, otro relajo. Uno ya no soporta. Y es desde que empezaron a beber bebidas ahí. O sea que son maratones las que se tiran ahí. Mucho. Qué complicado, la verdad. Colonia Centroamérica Oeste, buenas. Buenos días. Buenos días. Es que es un programa, a mí me gusta mucho verlo con calma, tranquilo. Ese programa acapara todo. Yo no quiero ser imprudente con ciertas personas que llaman ahí diciendo, díganle al panel que me tiene interés. Que la locos que me piden esto, soy ridículo, señoras. Por favor. Por favor. El piso que gastan en esa la doctrina, guarden una alcancía y van a ver cuánto les va a hacer. Si alguna vez ganan, ya han invertido más de lo que les dan. Entonces, no se veía muy bien. No se veía muy bien, no se veía que se ponen pidiendo el número así, a lo loco. Y por lo demás, la denuncia y toda la carretera se muerde. Muy bueno, magnífico. Yo lo felicito a ustedes por este canal como ha subido, verá aquí. Es extraordinario. Buenos días. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Días, buenos días. Buenos días, mi amiga, ¿cómo está? ¿Qué me iba a decir? Centroamérica Oeste, ¿la escuchamos otra? Sí, Centroamérica Oeste, Centroamérica Oeste. Dígame, mi amiga. Yo quiero poner una denuncia con respecto al descuento de la tercera edad. Yo soy una persona de la tercera edad. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el ENMA de Callejas, yo fui a hacerme un examenaje poco y yo pedí el descuento de la tercera edad. ¿Y no se lo dieron? No, no me lo dieron. No me lo dieron. No, y eso es algo que se debe respetar en todo lugar, el descuento de la tercera edad. Así es. Y por ejemplo, hay un lugar, por ejemplo, Pizza Hut, yo voy y pido, no me dan el descuento real. Hay lugares que si dan el descuento real, ahí dan un medio descuento. Y yo le reclamo porque yo sé cuánto es mi descuento. Bueno, lo que sí no sé es, no tengo entendido que también sea en lugares así de comida. Sí, si es personal también, ahí está el anuncio, descuento de la tercera edad. Ah, pues eso yo no lo tenía entendido, lo tengo entendido de mí. En las farmacias, en todos lugares, está el descuento de la tercera edad. Por ejemplo, en Claro, también está descuento de la tercera edad. ¿Y si usted compra un teléfono, se lo rebajan? Ahora, en promociones creo que no aplica el descuento. No, es que no es promoción, sí, lo entiendo. En promociones no. En promociones no. Pero por ejemplo, en Claro, fíjense que yo fui a pagar el cable internet y yo tengo plan. Entonces, yo reclamé el descuento de la tercera edad porque ahí está el rótulo. Entonces, me dijo que el descuento de la tercera edad me lo daban de tres dólares, pero en base a tres dólares. ¿Qué me pueden dar? Escuche bien, yo pago setenta dólares de un plan y me dan el descuento de tres dólares. Entonces, es como treinta y ocho lempiras. Ajá. Entonces, eso no es correcto. Yo creo que hay lugares que regulen esos tipos de descuentos, pues, porque tiene que ser algo formal porque es estipulado. Es una ley que le corresponde a tarde o temprano cualquiera va a llegar a esa edad. Sí, porque lo que le vienen a rebajar son más o menos setenta y cinco lempiras y son tres dólares. Exactamente, exactamente. Pero de tres dólares sí pago setenta. Pago igual el internet residencial, que es algo que yo lo uso. Igual, en base a tres dólares es el descuento. No es al precio que yo, no es la cantidad real que yo pago que me sea el descuento. Bueno. Muchas gracias. Tercera edad de los de santa para arriba. Sí. Sí. Tengo una buena noticia para los empleos públicos. Tengo una buena noticia para los empleos públicos. Ya la vamos a dar. Este, Modesto Rodas, buenas. Muy buenos días. Muy buenos días, caballero. ¿Qué tal, amigo? Podemos saludarles, hombre. Hay dos Modesto Rodas. Hay una por la 21 de octubre y hay otra por la flor del campo. 21 de octubre. 21 de octubre. Ajá. Díganle. Le hablaba a Tadito para ver si me puede averiguar si nos van a pagar a nosotros los pensionados del Seguro Social. Sí, le van a pagar. Sí, para ver si nos comemos el pescadito, porque a pesar de que es una miseria, creo que nos dan. Bueno, pero ya les sirve. Sí, ya nos sirven correcto para comernos el pescadito. Y tienen... A ver, vive el pescadito, si nos van a pagar el... Bueno, vamos a hacer las consultas ahí. Y como decía Gustavo, tienen hasta las 4 de la tarde. Pues sí, por lo que le estoy diciendo, tal vez nos ayuden, hombre. Gracias, muy amable. Muchas gracias, mi amigo. Bueno, gracias a usted. Dice aquí los empleados públicos de la Andetna, o sea, todos los empleados públicos, miren, les invitan que a partir del día sábado 13 de abril pueden disfrutar de las instalaciones del Parque Quelacún, donde les esperaremos en las áreas de recreativas, canchas deportivas, champas, con sus respectivos anabres, áreas verdes, piscinas para niños y adultos, que serán monitoreadas por un cuerpo técnico de la Secretaría de Salud. Solo recuerden llevar su voucher de pago o su respectivo carnet de trabajo. Habrá seguridad en el parque militar, habrá seguridad en el parque militar y policial. Nos acompañarán miembros del Comité Ejecutivo para poder facilitar el acceso, esperando que pasen una feliz semana. ¡Qué interesante, hombre! Una invitación abierta para los... El empleado público va a tener su balneario. Mire, va a tener toda la semana libre y va a tener a dónde ir. Y va a poder ir, porque el problema es que... Yo no sé si va a haber el líquido. Es que son terribles, porque solo en eso piensan. No, pero... No, si tiene derecho, contáles las cosas. Y si el que se echa un vino, lo único que tiene que hacer es llevar un motorista asignado. Pero imagínense, oiga bien, si en un vehículo van unos cinco o seis amigos y a todos les gusta el chupe. No, 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 no. Accidente fijo en la carretera. No, no, no. Si usted va a viajar, mi consejo es que no tome bebidas alcohólicas. Si usted va a viajar con su familia, disfrute de su familia. Deje de andar bebiendo. Disfrute en compañía de sus hijos, de su esposa, de su mamá. Colonia, todo en medio. Buenas. Me cambió la plática. No le gustó la opinión. Buena, mi amiga. Buenas, Tavito. ¿Qué tal, mi amiga? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Se ha visto un poco triste porque mire que quería hacer una denuncia ahí al personal de las becas 20 para que les paguen las becas. Las becas 20. ¿Hace cuánto no les pagan? Mire, todo el año, tres meses. No han pagado desde el año pasado. Es que ellos pagan cada tres, ¿verdad? Sí, pues deberían de pagar cada mes, ¿verdad? Porque imagínense ya los alumnos, tengo unos cuartitos aquí de alquiler, pero ya no me he pagado ni comidita. Voy a comprar porque imagínense que no me pagaron los estudiantes. ¿Le deben? Se fueron sin pago. Comida y cuarto me deben. ¿Y cuánto les dan al mes? Pues me cuentan ellos que les dan 3.000 lempiras al mes. Digo, yo les alquilo por 1.500, un cuartito y nada. No, se fueron sin pagarme. ¿Y ya no van a volver o qué? No, porque vienen hasta después del lunes, después de Semana Santa. Pero le van a pagar, mi amiga. Y yo siempre digo también que el dinero cuando llega, siempre sirve. Es cierto. ¿Lo tiene guardadito? Las becas, bueno, es que en el gobierno no hay gente seria usted, porque fíjese, por ejemplo, el bono del transporte, que le iban a dar 1.000 lempiras, con 500 pesitos engancharon a gente. O sea, son las cosas que malean. O cuando uno va a ofrecer algo, si lo cumple, si lo cumple, si no va a cumplir, mejor no invente. No, 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 no haga el ridículo, pues. Porque yo le digo al presidente de la república, ponga orden, porque quien va a dar cuenta cuando usted termine su periodo va a ser usted, el funcionario, el que tiene ministro, el que tiene director, el que tiene gerente, él le va a pecoser. Así es, íbamos con otra comunicación. Mira, mira, mira esta denuncia. Un llamado a la policía nacional de las zonas Cantarranas y Talanga, que en la carretera que conduce a Cantarranas, a la aldea de Cofradía, están asaltando a motos, mototaxis, vendedores. Un llamado a la policía que se acerque a hacer operativo a esa zona, porque se sabe que sí asaltan los policías y se hacen los papos. Y más bien, cuando van a asaltar, como que más bien se esconden. Óigame, cómo es posible que la población de estas zonas, la gente que echa arriba, bueno, si el otro día a una profesora la asaltaron en una moto, creo que fue el lunes, la asaltaron y esta profesora en moto se traslada de su casa a la escuela. Ya no va a ir, dice. ¿Quién pierde ahí? Es una grosería, Gustavo. La verdad, yo estoy en contra de todas estas personas antisociales. Uno se mata trabajando para hacer sus cosas y solo uno sabe cómo le cuesta para que solo le vengan a meter la mano o arrebatarle las cosas. Es injusto, la verdad. Por eso es que la gente después se cobra por su propia cuenta. Lo que pasa es que no es correcto, porque uno entonces, si opta cobrarse las cosas con su propia mano, termina siendo igual que ellos. Así es, exacto. Y tampoco es correcto. Ahí son las autoridades policiales las que se tienen que poner pilas y actuar y detener a estos sujetos. Sí, entonces, ¿para qué tenemos tanta policía? ¿Para qué tenemos tantos militares? ¿Ah? Sino que cada quien le defienda. ¿Y para qué tenemos la casa de seguridad, señores? ¿Ah? Aquí dice que la policía ya sabe, le repito el nombre, la aldea de Cofradía. Cofradía. Están asaltando a las motos, mototaxis y a los vendedores. O sea, que los vendedores ya tienen miedo de ir a dejar productos a la zona. Mire, ayer me llamó un joven y nuestra compañera Jocelyn Flores se trasladó hasta su casa en la Reyniel Funes. Dice que hace una semana más o menos en la Torucagua a él lo asaltaron, le llevaron su motocicleta y a los bárbaros no les bastó y le infirieron tres disparos, Gustavo. Y ahora el joven se encuentra en su casa atendido en una cama tratándose de recuperar. Yo lo vi en el reporte ayer que ese muchacho... Ajá, tratándose de recuperar por un bien que era de él, que le pertenecía. Y ahora hemos llegado a ese extremo que ya no solo le roban, sino que lo matan, lo hieren. O sea, ya sí se lo van a llevar las papadas que se las lleven, pero ¿por qué crearle un daño mucho peor a la persona? Este muchacho, Gustavo, está joven y ahora en unas imágenes que yo miraba ayer, tiene rajada toda su panza. O sea, imagínese, es injusto. Gustavo, pregúnteles si van a pagar a los de salud hoy, o sea, a los de salud no les pagaron, se fueron y churros. Colonia Campos Cielo, ¿otra comunicación? Buenos días. Buenos días, caballero. Disculpenme, pueden hacer un favor. Contános de piso. Claro que sí. No, de dinero no, Gustavo. Es que yo quiero que me ayude. Es que no tengo trabajo, soy de guardia de seguridad. Mi amigo, ¿a qué número lo pueden contactar a usted? Al 33-55-33-57. Ayúdenme, por favor, si hay que déjame buscarme trabajo. Usted tiene disponibilidad de tiempo, deseo de trabajar, es una persona decente y honrada. Exacto. Tengo los papeles vigentes. ¿Cuál es su nombre? Oscar Marcelada, perdón. Oscar, ¿trabajo de qué quieren? De guardia de seguridad. De guardia, ok. ¿Qué número tiene, Oscar? 33-33-55-55-33-33-57. Tengo los papeles vigentes todos. Ahí tengo una empresa, yo creo que estaba metiendo gente, pero solo les da 5, dicen. No, está bueno. Es que quiero trabajar, sé que hace como 6 meses, que ando en busca y nada, hermano. Pues ya lo van a llamar. ¿En qué horarios? Me puede llamar también al teléfono fijo. ¿Qué número tiene el fijo? El 22-01. 22-01. 22-63. 22-63. Sí. Este, este 24 sí, 24 no, dicen, trabajan. Sí, entonces yo quiero que me ayude, ahí Dios me lo va a decir. Entonces Oscar dice que necesita, para trabajar de guardia de seguridad, que lo llamen al 33-55-33-57. Ahí está llamando. O al 22-01-22-63. Gustavo, ahí se escuchó un teléfono. Ahí están, ya lo están llamando, miren. ¿Aló? Ahí está, ahí está. Bien, las 10 de la mañana, 21 minutos. ¿Qué le parece decir si vamos a una breve pausa? Así es, quédense con HCH Denuncias. Ya regresamos.